¿Qué significa para usted dirigir a la banda municipal de Tampico? Significa vivir, una. Significa un manojo de ideas, de situaciones encontradas en cuanto a sentimiento. Por la concretidad que encierra el conocimiento de cada elemento, como aquel señor que está allá, que tiene más de 40 años, 50 años, es, aparte, uno de los historiadores que más nos meto en el conocimiento mismo de nuestra situación. Diciendo a todos los compañeros, uno de los arreguinistas de la orquesta del maestro Claudio Corsas, en esos tiempos de triunfo, en esos generaciones que dieron la vuelta al mundo. Entonces, imagina usted, que son generaciones de músicos, que sus padres fueron músicos, sus abuelos fueron músicos, y yo nomás de artista tengo lo esqueda y los 5 o 6 años que estudié en la escuela de música. ¿Cuántos CDs ha grabado la banda? Actualmente la banda tiene 3 CDs. Sí, el primero lo grabamos aquí, en este recinto, y nosotros el segundo, y el tercero lo grabamos en el Teatro Municipal. ¿Qué siento usted después de 117 años, en la primera banda de México? Siento que el reconocimiento, como lo digo, es para todo un equipo, una serie de voluntades que les gusta hacer, para servir a la gente, al ciudadano, al visitante, al turista, a todo el mundo. ¿Cuántos años tienes dirigiendo la banda de Tampico? La banda de Tampico, tengo 3 años. ¿Es una excelencia escuchando en estos momentos, el ambiente, lo que proyectan, al escuchar, y su movimiento, la energía, que proyectan, es una positiva? Eso es lo importante. Ellos son los que proyectan, los músicos, los compañeros, los amigos, el equipo son los que proyectan esa energía. La música cantada, a lo mejor, es una pista muy buena para actuar, pero la música, que no tiene letras, en este caso la música instrumental, es un punto difícil en la vida de un músico, interpretar. Interpretar, y aparte, llegarle al público. ¿Dónde podemos construir los otros dos CDs? Los otros dos CDs, tengo entendido que está uno, está todavía el máster del segundo, en la Casa de la Cultura, en la Casa Fernández, que son las oficinas de cultura. ¿Qué puede dar mi nombre completo, por favor? Mi nombre es Ismael Esqueda, y espero que por ahí, en Facebook, en Youtube, en Twitter, en otras situaciones, podamos encontrarnos y cambiar ideas. Gracias.